¡Arrancamos! ¡La East Club Nacional! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Estamos listos o no estamos listos, papá, para lo que se va a definir? ¿Están listos? ¿En serio están listos? ¿O no están listos? Parece que no están listos, joven. No, yo creo que no todavía. Pero para que estén listos les voy a pasar una data ahí a culomita. Qué sorpresa tenemos esta lista, joven. Arroba la costa este guión bajo py en Instagram. Todo lo que suceda postean ahí, por favor. Háganos el aguante en nuestras redes sociales. Vamos a pasar después el link para la transmisión en vivo, en diferido también. La East Ground Nacional es la nacional vigente con más ediciones del país. Primer campeón fue Sarge. Segundo, Copo. Luego hubo un bicampeonato de Brad, tercera y cuarta edición. Un tal Joel Gutiérrez ganó la quinta, la sexta y la séptima de seguido. Crazy Boy. Crazy Boy ganó dos ediciones de seguido, la octava y la novena. Luego un tal Joel Gutiérrez volvió a ganar la cuarta vez. Luego Wah en sí con un doblete en la edición once y doce. Crazy Boy hizo el tricampeonato en la edición trece. Team Escobar en una edición Revolution. Y Darch, Ortiz y Zulim ganaron la primera edición. East Ground 3 versus 3. Después, Nato ganó otra edición. FT ganó la siguiente. La anteúltima edición la ganaron Recalde, Joint y JM en una edición 3 versus 3. Y la 19 la había ganado el señor Drasser. Un aplauso para este medallero. Vamos, aplauso. Hoy sube la medalla número 20 de la East Ground. Señoras y señores. Vamos a conocer al campeón número 20. Y para la primera batalla. ¿Qué tenemos para la primera batalla Joel? El formato de octavo de final te voy a decir. El formato de octavo de final es 40 segundos en round clásico. ¿Se entiende? Ataco. Responde. Responde. Ataco. Cuatro barras seguidas. Silencio, por favor. Porque después se van a confundir. Las cuatro entradas tienen que ser respondidas sin cortar el beat. ¿Se entendió? Cuatro entradas de tu rival. A la quinta entrada ya es la tuya. Cambiamos el beat y hace lo propio el otro en sí. ¿Se entendió, Diego? Así lo veo. Ok, sí señor. Esto va a ser totalmente libre, brother. Totalmente libre. Ok. Así que no hay obstáculo de temática de nada. No hay obstáculo para los competidores. En cuartos de final se viene muerte súbita. Ahí el jurado tiene prohibido, bajo ninguna circunstancia, dar réplica. Las planillas juzgan punchline, temática, respuesta, puesta en escena, actitud, recursos y flow. Ojo, el jurado. Algo se tiene que inclinar ahí, esa batalla. Muerte súbita, el jurado no puede dar réplica en cuartos de final. ¿En ningún caso? En ningún caso. La semifinal, arrancamos con un kickback. No, perdón, con un acapella. Sí, acapella. Acapella, así mismo. La semifinal es la única ronda que tiene temática. Va a ser personajes contrapuestos. Hay cuatro posibilidades para dos batallas. ¿Cuatro posibilidades? Sí, señor. Van a elegir. Dos de ellas van a ser elegidas, dos se van a quedar en la nada. Van a tener la opción de elegir del uno al cuatro. Así que pórtense bien en las temáticas. Termina ese round, arranca con tres acapella y soltamos un dos minutos 4x4 para usar tu temática. ¿Se está entendiendo? Atento a los competidores. Y la final es un kickback, un 3x1 y un 4x4 fuego cruzado. 150 dólares en premio. Gracias a todas las empresas que hacen el aguante, Richard Ríos. Va a preparar el primer bumba porque se viene la primera batalla del octavo de final. A la cancha. Llamamos. ¿Quién pasa? Yo voy a llamar uno, voy a llamar otro. Que venga Drago versus... ¡DRO! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos ese ruido! ¡Vamos ese ruido! ¡Vamos ese ruido! ¡Vamos ese ruido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a hacer el aguante a los chicos. Sin cortar el beat, ¿se acuerdan? Al atento, muchachos. Preparame el primer bumba, brother. Probando los micrófonos, los competidores. Ok, ¿quién arranca? Yo, yo, yo. ¡Arranca DROT! Arranca DROT. Un bachito, señor Richard Ríos. Un bachito asqueroso. Cuatro entradas para DROT. Que nos toque el tuétano. Sin cortar el beat, Drago. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Dale ese público! ¡Arribamos en 3, 2, 1! Empiezo yo, loco. Hoy es mi momento. Vamos a enfrentarnos en este enfrentamiento. Es el primer acto de este evento. Y el primer acto es tu fallecimiento. ¡Ay! Eso es verdad, loco. Eso es verdad. Dale, loco. ¿Qué me vas a contar? ¿Me querés responder? ¿Me querés acotar? Y tu segundo acto es tu funeral. Y el tercero, hijo de puta. Dale, rapero. Yo te la clavo en el pumba. Es por eso que este tipo ya no retumba. Y en el tercer acto yo bailo en tu tumba. ¡Sigue! Y ese es esto, pa. Dale pelotudo que te vengo con improvisación. ¿Cómo? Freestyle libre y con tentación. ¡Sí! Y en el cuarto acto, mi campeonato. ¡Ay! Sigue. Última. Ok. Tu micrófono, tu micrófono. Cambio. No está prendido. ¡Tres, uno! Y que, 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 que. Tu campeonato Judas. Eso es la verdad que a mí no me preocupa. Sí. Yo no voy a matarte. Voy a hacerte sufrir hasta que vos mismo pidas ayuda. ¡Ay! ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué? Te quito la vida. Con sensaciones auditivas. Check it out, man. ¿Cómo hablo? Baile. Ah. De mis minutos harán un sample. Pero eso no será solamente para escucharme, Pino. Para que a vos mismo ya puedan torturarte. ¡Tiempo! Cambiamos el beat, Richard Ríos. Yo, yo, yo. Visuales, por favor. 40 segundos cuando yo diga tiempo, ¿ok? Automáticamente sin cortar el beat. Dale. Ay, cariño, no hay cariño. Ay, cariño, no hay cariño. Báile, 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 báile. Yo, 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 yo. Y dale, bravo, de tres, dos, uno. ¡Tiempo! Y dale, báile, báile, báile. Que llegó el señor, el tipo del flow. Que te traga un buen espectáculo y también un show. ¡Cómo! Así que báile, báile, báile. Voy a hacer que en tu boca sea hasta amargo, hasta un caramelo. Check it out, check it out. Si no entendiste. Ah. Si no me ves acá en otro lado, ¿viste? Si. Pasa que vos tenés nivel en la plaza y esto es un escenario. Acá tu nivel no existe. Plaga, plaga, plaga. ¿Qué me has contado? Check it out. Hago que podamos verte más. Y eso no solamente que seas obeso. Hago que te muevas sin importar tu peso. Pum, 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 pum. Última. No sé si sigo. Sigue. No sé si sigo. Sigue. Vos ya quedaste en el olvido. Yo seré tu chofer, tu cuerpo es mi colectivo. Dice. Está bien, loco. Si soy freestyler. Sí. Pero entro en la base y este no es nadie. Sí. Si vos sos el chofer de todo este trailer. Pero, loco, te enfrentas de frente a Ghost Rider. No. Es por eso que es la pista que me quieres contar. Sí, vale. Si sos muy malo cuando entran en el altar. ¿Cómo? Dice que es muy bueno, pero esa es la verdad. Pero al final, loco, de esta compa vos te irás. ¡Auch! ¿Qué me querés contar? Si sale rap, pero si vos sos un tarado. Dentro de la competencia, gente, es un quebrado. Yo soy gordo y también el único peso pensado. ¡Aaah! Eso es cierto, pa. Cama de rap, lo tengo de correa. Sí. Es por eso que mejor vos te lo creas. Y al final yo gano, tranquilo, esta pelea. ¡Tiempo! Ok, ok, ok. Señoras y señores. Terrible, terrible. Se resuelve esto en las manos del jurado. Si hay réplica, preparamos visuales de 120 segundos. Si no, pasamos a la siguiente batalla. El primer cuarto finalista de la edición 20 de la East Ground. En 3, 2, 1... ¡DRAGON! Un aplauso para Dios. ¡DRAGON! Siguiente batalla, Jolito. Presentála vos, brother. Queda mi cargo. Ok. Desde Ciudad del Este. ¡ESI! ¡Y! ¡SACRO! 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 ¿Dónde está el SACRO? ¡SACRO! 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 ¡ESI! 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 Dame el siguiente Boombat, Richard Ríos. Ya saben cómo va esto, visuales, 40 segundos. Estamos listos, visuales. Poner los micrófonos. Estamos listos. 40 segundos, cuando yo diga tiempo. Richard Ríos, soltame el beat. Arranca esa, ese. DJ Richard Ríos, en los platos. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 3, 2, 1. Qué felicidad. Imagínate cómo yo te puedo comentar tantas cosas en un combate. Al resultar que vos conmigo sos constante. ¿O qué querés? ¿Que yo te tire arte? En este combate viene a disfrazarse. Perdona, pero hoy ya no tengo miedo. Vengo confiado y yo no soy el del medio. Te puede a vos captar tantas cosas, pero no me vas a poder mirar. Porque yo estoy frío, hoy estoy caliente. Hoy estoy contento con toda esta gente. Sigue y no para, este rapero solo es un jaraja. ¿Por qué no entiende todo lo que acompaña? A mí me acompaña toda esta sala. Sigue. Ey, ¿qué me dice que le apoya toda esta sala? Estoy metiendo goles, llámame y mojame en sala. Su puta me dice, mojame en la sala. Ay, puta, este es el diluvio. Miro tu cabello y digo de hico rubio. Ay. Sos un tarado, entendiste, mi hermano. Porque si yo estoy cebado. Ey, porque vos te crees un agrandado. Ja. Tengo quebrado. ¿Cómo? Es minuto de silencio. Para este rapero que ya está muerto. Ay. Supero el coeficiente. Vas a ver las verdades desde excelente. Ay. Es la moraleja. Este rapero pa' mí de que se queja. Tiempo. Ok, ok, ok. Cuente ese ruido. Pum, pum, pum. Cambiamos el beat. Richard Rio. Otro un back. Bravo. Sacro. Arrancamos. 40 segundos. 40 segundos visuales. Vamos, caramos. Visuales. Ey. Visuales. 40 segundos. Dale, dale, esa energía. Dale, esa energía. Dos, uno. Ey. Me lo dan entre dos, uno tiempo. Ey. Pan, a vos, estate atento. Sí. Sí, sí, sí. Este es un acontecimiento. Porque ahora vos entraste antes de tiempo. Out. No entendés ni cabida. ¿Cómo? Entendiste, hermano, gano en forma consecutiva. Sí. Sí, sí, sí. Vos sos sexy. Ahí te espera la salida. Out. Ey. Es si. Le pego ya con el látigo. De forma ya más rápido. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora yo soy resident débil. Te mato a vos porque soy el eslabón más débil. Out. Última. ¿Qué me dice este careta? Quiere tirarme, pero la rima te no la completa. Ja. Sí, soy karateka. ¿Qué decís? Porque vos sos mi marioneta. Ay. Yo no sos mi marioneta. Ja. ¿Cómo? Hoy me siento cual sasori. Ja. Porque te vengo a dominar. Y no entiendes lo que puedo imaginar. Ja. Espera que este es mi momento. Espera, sí, más o menos. Lo que me contaste no tiene argumento. Porque la verdad vos no sos cierto. Ja. No sos cierto, sos un falso. Y conmigo hoy se queda en el barranco. Sí. Imaginaste tantas cosas que vos me ganabas, pero te fuiste para el banco. Ja. Nega, nega, este no puede. Hoy no tiene la destreza. Ja. Imaginaste cómo rapea este nega. Porque yo vine con toda mi fortaleza. ¡Tiempo! ¡Tiempo, Dios mío, cariño! Señoras y señores. Sacro. Eh, sí. Eh, sí. Micrófono. Sacro también, loco, que vino de muy lejos. Sacro. Te queremos, Sacro. Bienvenido siempre. Buena ahí, ese cariño, eh. El jurado tiene una decisión. ¿Estamos listos, jurado? A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Sacro! Sacro. No me conté. Si no hay... Si no hay ruido para esta batalla. Cerramos y nos vamos. Si es que no hay ruido para esta batalla. Asunción vs. Coronel Oviedo. ¡Ay! ¡Fran vs. Eskini! ¡Skini! ¡Batallon! 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 Yo, yo le voy a confesar... ¡No! Bro, siempre quiso ver esta batalla ¿Quién arranca? Gracias Qué locura 40 segundos, preparame otro Bumba, Twitch a Ríos Visuales, 40 segundos Yo, yo, unos 40 ¿Quién arranca? Arranca Fram Yeah, 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 yeah Bro, hay que, tiene que haber ruido para esto Dale ese ruido Dale ese cariño al público ¿Dónde está el calor del público? Por favor, alta batalla Saltando Saltando Bueno... Ah, ah! Una entera, tu mapeando y esta mierda se entera Voy a hacer valer mi casaca, mi remera Justamente a mi manera, yo ya estoy viendo como cabecean El boom bap, esencia de 2003 o capaz también la noventera Tu, tu, no te enteras, hey yo hermano, vienen los megas, los teras Esta mierda es mensajera, no muere el mensaje si Frank llega Frank llega pero es cine y cae y despega, despiega sus alas a otro lado Llega como pega, neca, vos no podes comer néctar Tu cerebro al entrar en el beat se desconecta Como la trampa boca, hey papá, no podes contra este pirata Quería ser el loro, pero bobo, yo vine de coro, tengo todo el tesoro Ya traímos ese mapa Bip papa, bip papa, hip hopa, hey loca, ahora no te toca Hay ruido, no hay ruido, yeah yeah dale un ruido por favor Richard Rios, otra bomba Ay, 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 arranca el skinny, arranca el skinny 40 segundos, visuales, 3, 2, 1 Ay, 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 contra el Frank, Frank Suárez Como que no te necesitas gan suave, voy a entrar, mame La meto como Neymar Messi, Suárez Estoy haciendo con los flow malabares, pareares De racores, vacares, desvalles Digo padreado y no te adoré, como es que Este tipo viene el coronelo, viene el coronelo Enrolé, yo por tres lo mostré El mostrador del sueño es postre Loco, estoy cuidando lo dulce, esto es muy dolce Ay, esto como vos no me meto Estoy haciendo drifting con toretto Sin comprar un Porsche, cheto Ay, quieto, moyo, cheto Má lo meto como magneto Sé cómo despegar Quieto, quieto, quieto Que se apunto a la cabeza, juro que aprieto Quieto, quieto, quieto No, solo entra es lata Madfaka, vengo a jodear todas las ratas Él se compra un Porsche de forma barata El precio de tu auto, el valor de mis patas Ay, solo dame gracias Esa mierda que le escupe es pura falacia Es sé si sea, pero sé, va de la odisea Él hace muchos trucos, yo hago mucha magia Ay, la única realidad Cuestión de dividir el bien con el mal Skinny o Frank Pero esto es Bumba, mi rap Así que al escucharme es escuchar Skinny Flag A mí se me entiende, a vos se te juega A mí se me entiende, a vos se te juzga No hay preguntas, esta duda es la más estratega Tiempo ¡Batallo! 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 ¡Wa! ¡Qué terrible! Siempre quise ver esta batalla ¡Batallo! Esto no es talento Decime qué es, joven ¡Qué locura lo que son estos chicos! ¿Están listos? No, ya terminé Lastimosamente Uno de ustedes Se va a su casa Se va a su casita Ok, jurado Tiene la decisión tomada A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! 120 segundos 4x4 Fuego cruzado Que se pudra todo, papá Yo, yo, yo Allí está Yeah, yeah, yeah Fuck it all Fuck it all Fuck it all Ay, 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 ay Dale, dale Que la réplica, my man Que la réplica, my man Que la réplica va a 3, 2, 1 Yeah 4x4 Y Fran se desplaza Se siente en el escenario Toda la esencia de esta plaza Ey, yo Vengo a barajar las cartas Se te acorta el tiempo Y se amplía mi ventaja Ay Un 4x4 Que si booty Stupid Excuse me Fumo Ketuki En un sushi Ay Y quitó su ki Demasiado rap Para este looky Stupid Yo Yo no soy stupid Soy un perro caro A mi decime Snoopy Hey Esta mierda es demasiado fácil No voy a ganar Porque hacen control anti-doping Nooooo El estupido pin Es el dobi Vos mucho halitosis Sobredosis Te escupi El feeling del kurupi Vos solo un indígena tupi Ay Yo era tupi Pero tengo un cinturón largo Dígame kurupi Si Esta mierda tan real Como un kururu Mate al surupi Y se escuchó todo su bu Ay Si campe sos un cachivache Ya no rapeo en guaraní Esto es HH We El estilo de we Nadie puede ganar en coro A todo coronel Yo lo mato y marco la revancha Esto es HH Esto es HH HH Esta mierda se deshilacha Chico pero de ropa ancha Esto es HH HH Yo demasiada facha Chamando con tu mancha Mancha Chacha Chacha Hey Así es como se da una gacha Corto con la hacha Tiempo Quedo Tiempo 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 Wata Wata Te juro me puedo morir en paso Puedes ver Skinny vs. Fran Gracias Dios por esto Que locura Un aplauso por favor Hostia Que locura de batalla Final anticipada Diego Final anticipada Terrible Pero bueno, lastimosamente esto es competencia Si era por mí daba réplica eterna para esta batalla A la cuenta de Tres Dos Pasa Fran Un fuerte aplauso para Skinny que dejó todo en esta batalla Francito, Francito, Francito Seguimos con esto, mujer Hoy ya se quería descansar Está disfrutando el público Están disfrutando la batalla, ¿no? Bueno, man Seguimos Dos ciudades densas No va a ser Estás listo para presentar esta batalla Ay, 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 ay ¿Qué pasa en el escenario? Punisher Y Pesadilla Encarnación en la casa ¡Vamos ese calor, vamos ese calor! ¡Vamos ese ceno! ¡Vamos de Punisher! Un aplauso para Pesadilla que vino de Encarnación Un aplauso, por favor, que vino de muy lejos La Perla del Sur en la casa, brother Bienvenido siempre Visuales Estamos listos Richard Rios tiene un boom-bam asqueroso e intratable para soltar Vamos a darle la mano arriba a mi presa, por favor Ok, ok, ok Dale con todo Dale con todo Ay, 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 ay Y así lo empezamos 40 segundos Ya, ay, 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 dale, dale, dale Si lo hago peso, revienta el domateso Lo que hago hermano, cuando tiro ritmo yo me expreso Y sé que soy su presa, claro que sí, por cierto Con ese pelo se lo cogen los presos Si lo hago preso o no, tiro ritmo Si yo soy el mejor campeón Si de qué ocasión o no Mi hermanito Si yo te pongo esta ocasión En tu puta vida vas a tener este flow Que ve 15, amigo, tirándolo 15 Hermano, te da una 15 Tirando la rima a mi hermano, salte cuidadito que yo no te piso Ay, ¿qué me contás, nego? La pesadilla te ignoro, cumplo a mis sueños Última, última Estoy ganando óbico Leventando yo los putos códigos Sí Hacemos óbico Antes de Wilson Master yo era tu padre biológico Hoy su rima le traba y este le condena Qué irónico perder en un teatro Porque solo ganás por puesta en escena No por rima, qué problema Pero bueno, ey, ese siempre fue tu emblema Pero a mí ya no me asusta Dale, denle chance, por favor, que esto me gusta Dale, denle chance, que por favor, esto me gusta Es que si le da miedo, la carne se me pudra Por eso es el sabor Porque contra mí no tenés ningún fervor En serio, por favor, vos vas a perder conmigo Porque para perder contra el lobo Última Bobo, ey, lo digo todo Me hablas de traba, en serio, bobo Las trabas, tus patrones, esto lo dicen todos Hay ruido, no hay ruido Cuarenta segundos visuales, preparados Al cuello o no al cuello ¿Y cómo dicen? ¡Dios, dos, uno! Qué fluidez, tenés razón y es gracioso El salmón también fluye bien Pero termina en la boca del oso Me hablas de preso y soy real Entre barras camino, me llaman el marginal Y eso es graciosito Porque a vos no te ganan ni aunque te ayude, Diosito Entonces quiero que me dice la morgue Hoy te gano, me llaman Mario Borges Borges Yosa Y este Yosa con su lamento Punisher terminó tu momento Bueno, por eso creces Que se siente hoy en día perder En el mismo día dos veces Yo le doy un tour Es como un cómic Yo le doy un tour Cada vez que rimo yo le hago un calambur Escrita y dirigida por Alan Moore Por Alan Moore, no la piche Tiro rima, ¿sabes? Que no se te complique Yo gano con la ayuda de Diosito, bro Gano con Dios, el diablo Y también con Nietzsche ¡No! ¡Que me la chupen todos! Vienen a ganar y vine a ganarme el trono O decir hermano lo que siempre con de coro O decir lo que no dice nadie Pero hacen lo que hacen todos ¡Ay! Yo estoy y vine pa' matar ¡Vamos! Hermano, sigue y yo exagero Sigue Esto es Videl contra Popovic Obviamente porque a esta puta Le estoy agarrando el pelo ¡Ay! Última Así se caja Tirando la rima trabaja Mi hermano cuando se la peo Mi hermano sabe que de la manga Yo no me saco baraja ¡Ja, ja, ja, ja! En serio, yo lo aclaro ¿Conocés? La risa del malvado ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo ¡Se prendió, se prendió! ¡Se prendió! ¡Brutal! ¡Qué brutal! Viejo, está en la cuarta batalla Y se prendió todo ¡Qué bárbaro, viejo! ¡Qué bárbaro! Está disfrutando, Diego Como nunca Se me eriza toda la piel acá El talento que están poniendo en el escenario Jurado Estamos listos, jurado Listo El siguiente cuarto finalista Lo vamos a conocer A la cuenta de ¡Tres, dos, dos, cuatro! ¡Puny, suny! ¡Batallón! ¡Batallón, señoras y señores! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! ¡Puny, puny, puny! Continuamos Ok Siguiente batalla A la cancha Arol Versus Lex ¡Vamos, zapullo! Arol Versus Lex Clasificado a través de la liga ¡Qué grande, los muchachos! ¡Subir! Si no viene Si no viene en cinco Pierde por balcón Montamos ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! Ahí aparece el Lex Lleva a tiempo, lleva a tiempo Ok Ya saben cómo va Visuales ¡Hola! ¡Claramos 40 segundos! ¡Richard Ríos! ¡Un boom bap! ¡Arranca! ¡Un bapsito! ¡Richard Ríos! ¡On fire! ¡In the mix! Arranca... El señor Lex Lex ¿Qué onda, bro? Yo no sé por qué Por algo volví Por algo volví ¿Será, señor, joven? ¡La región, carajo! ¡Sí! ¡Un aplauso para el rol que viene de San Juan Es como un seno, por favor! ¡Richard Ríos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Qué onda, bro! Dale, 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 tres ¡Tres, dos, uno! ¡Qué onda, bro! Yo estaba sentado en el palco ¿Cómo? Viendo esas rimas que me daban impacto Sentía una energía y una sensación Tengo una pregunta ¿Quién reunió las esferas del dragón? ¡Ay! ¿Quién me invocó? ¡Sí! Ahí estaba el señor Saitama, me llamó Ahora estoy sobre el escenario calzando explosión Y bueno, brother, acción ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Corte, corte! ¿Cómo? No dejo que nada me preocupe Estoy llamando a los Halien a ver si me aducen Y como este escenario Dejo que se me enciendan luces ¡Luces! ¡Bien! Y la cámara, la sala, una cámara ¡Ajá! Acabrá con la cámara intacta Yo en la cámara y en la alcoba Y brother, perdés, te digo, porfa Igualmente a esto lo coloco Que piensas que puedes conmigo hermano Cuando rimas sos muy topo Porque yo rimbo poco a poco Hablando de Dragon Ball Encontramos a Mr. Popo ¡Opeo! Encontramos, miramos, divagamos A veces, a veces, nunca nos encontramos Esta es, esta es y ya es inerte Claro que ves la luz, la luz de tu muerte Pero no hablemos de eso Sigue Hablamos de oscuridad Y que tanto tiene peso ¿Cómo? Igualmente, no sales ileso De la oscuridad, de la luz ¡Preso! 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 Entre las rejas Donde nunca podrás ver Ni a tu amor Ni a poco Tratú vieja ¡Sí! Es lo que esta pendeja A ver, Lex ¿Está bien, caigo? Entonces, déjame ¡Tiempo! ¡Qué ok! ¡Vamos, Isa! ¡Pollo! 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 Con todo, hermano Con todo ¿Vos sabés cómo es? Con todo Con los competidores de Amato En el escenario Hay cariño, no hay cariño Para el rap Dale, 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 dale Dale, Aro ¡Sí! 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 ¡Uno! ¡Sí! 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 En este lugar Este hijo de puta A mí no me va a ganar ¡Vamos! Porque en tu mente Solo veo tristeza Y en tus ojos Solamente veo Tu pobre pobreza Tanto resentimiento De perder Encima estar con los perros Pueden trascender Y vos No siento tu aliento Después de perder Sentadito en mi asiento ¡Ay, ay, ay! Lo que pasó hace rato Hace dos horas Hace poco Que este no me incomoda Hace poco Que este me chupa la polla Y se le atora Se le atora Se le atora Y este ya no puede Conmigo yo Soy un toro rojo Un diablo negro Que a veces no puede ver los ojos Pero igualmente Yo abro ese rojo Yo hago lo que quiero No lo que pide Tu antojo Me querés hablar justo De mirar Me hablas de mirar Creo que mirás muy mal De la NASA La querés cancetear No es un objeto espacial Es un objeto especial No piensas más, bro Y mientras que yo Acá te derrachando el flow Y no se te entiende Mientras que yo tramuto Mi piel me dicen La serpiente Es un asesino vidente Que volvió de la muerte Justamente para darte muerte Quedas inerte No va a dolerte Solo tenés que rapear Más o menos Y no moverte Tanto, tanto Deja que te deje Mi encanto Deja que te rapee Mientras que canto Las encanto, bro Las engancho todas En el punto exacto Tiempo Tiempo Cuando me digan ¿Están listos? Jurado Todas las cámaras Con los jueces De esta tarde A la cuenta De Tres Dos Uno Pasa Lex Dos por uno Un aplauso fuerte Por favor Fuerte el aplauso Para Aarol Aarol Ok ¿Qué tal la estás viviendo, Joel? Bro Decime, contame ¿Qué tal estás viviendo Esta tarde? Yo estoy pasando genial Cumplí el sueño De un par de batallas Que quería ver Pero hay Más Batallas Que hoy Por primera vez Se van a dar Tenemos más batallas ¿Qué es esto, papá? No puede ser Paraguay Versus Argentina ¿Llamo yo O llamás vos? Pero el rap No tiene banderas Así que acá Ser hip hop Versus hip hop Es igual A unión Podés llamar Que pasen al escenario Limbo Versus After Dale ese cariño Dale ese cariño Batallón Qué batallón Que se viene After Que viene desde Chaco, Argentina Micrófono Sería alguien que se bancó Esta movida Acá Acá El señor After Vamos a ver si hay After o no Señoras y señores Visuales 40 segundos Richard Ríos Richard Ríos Richard Ríos prepara un Bumba Asqueroso Intratable Que los reviente el tipo Este beat Este beat es de Richard Ríos Debutando hoy Acá Así luego Richard Ríos Me imagino que iba a haber un fuerte Hice El fuerte Hice Para los Richard Ríos Alisa Hice Para mi Hice Guau 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 Richard Ríos También 3 2 1 Cago al chambre Así de simple Este es grande Por eso ahora voy a matarte Vos quedaste triste Si estás pensando en qué decirme Antes de que acá suba After ¿Vos entendés? Por eso ahora si te digo Que es mi amigo Yo lo quiero ver felice Si También escuchar lo que dice Soy el robot de los Mister Increíble Ay Ay Sigue Dejo la pausa Porque me alcanza Es irreversible Si Este invisible en la plaza Después en su casa Ya vos decime Ay Vive esta la conciencia La verdad que yo lo gano en la competencia No sufro de abstinencia Contando los segundos para mi sentencia Ay Cambio Limbo, 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 limbo Esa mano arriba Esa mano arriba Y se la vamos Entra mañana si querés 1 Tiempo Nah, 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 perro No sabes de rap Sí Hoy se encendió limbo Del bebé maleducado Y así lo hago Girl Soy amazing man Vos estás crazy Que yo te pego Elastic girl Tiempo 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 Fuerte el aplauso loco Así como le dimos El aguante A un gran beatmaker Como Perso Hoy Richard También estrena sus beats DJ No hay frontera Madafucket Es que este es un pateta Encima es un careta Que me vas a dar neta Si es que Contigo me desespera Detrás de tocar tanto Que no es mi billetera Madafucket Sos un desastre Y vos en la casa De Zauquillo Te quedaste En su casa Hay porro Que desastre Es que lo único Que con él Te encontraste En serio Vos eso buscaste Sí Que me dice Este puquillo Te vas a ir Con Zauquillo Y después Te voy a pagar El viaje Si es que Tienes sencillo Pibes Que es lo que decís Yo arrepiento En el beat La verdad Que ahora se va a morir Me cobraron 50 mil guaraní Un chip Vos vas a aumentar Riqueza Yo convierto En lo que invertí Solo lo recupero Si yo soy el bebé Yac Yac Bueno ¿Saben por qué? Se lo explico compañero Porque al villano Se le va de las manos Y me prendo fuego Terrible respuesta Si hacer esas cosas A vos ya te cuesta Es mucho más Lo que el pibe había imaginado Hasta el con el jurado ¿Me quieren decir Que está mañado? Eso me engrandezco La verdad que ahora Sí Seguro me crezco Yo me fui a la casa De ese compañero Y por el recibimiento Y el apoyo Atención Le agradezco ¡Tiempo! ¡Batallón! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡After ¡Olimpo! ¡Está lito el jurado! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Ciento veinte segundos! ¡Ciento veinte segundos visuales! ¡Vamos! ¡A matarlo, morir! ¡A matarlo, morir! ¡Vos sabes cómo es! ¡Como es! ¡Vamos limpo! ¡Dale con todo! ¡Dale al público! ¡Dale al público! ¡Vamos ese calor! ¿Dónde está el cariño? ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Que que cheque! ¡Que cheque! ¡Que cheque! ¡Que cheque! Y se la damos! ¡Ey! ¡Eh! ¡Yo! Matar o morir en el beat yo lo reviento La mano de arriba que esto es un cortiento En técnica flow y puesta en escena un experto Matar o morir estoy dispuesto a hacerlo por esto Hay algo que no va a entender Que se encuentra en Paraguay no es morir es vencer No puedo entender como el Aster solamente se nos va pero después Aster se va después Para ser guanarí tenés perfectamente inglés No sé si lo entendés hasta la lluvia que cae de los atos Va debajo de mis pies Claro que sí mi hermano Porque un guaraní no puede con el estadounidense o mexicano No que en esta mierda todos nos amamos El arte se comparte perro esto es de insano Eso es de insano Acá le gritan todo con tal de que rimamos Pero claro que grandinos norteamericanos Si acá somos americanos los que la sudamos Los que la sudamos Vos que sudaste el culo mi hermano De tanto estar ahí y sin estar apoyado Debería de estar ahí Vos deberías de estar sentado Si tendría que estar sentado Al igual que los jueces Que pueden ser campeón de BDM o FMS Pero eso ya no le pertenece Me subo el culo sentado 18 horas Para escuchar su pelotudez Solo 18 horas Si vos sos un maricón Yo también viajé 10 horas Cuando me fui a Concepción ¿Acaso tengo un hijo? ¡Otra Concepción! Yo tengo un hijo Y eso no es un lío En tener mi hermano gozo alto pecho frío Literalmente cae al baldío Viajaste tanto Tenés tu premio ¡Dejame ganarme el mío! Claro que sí camarada Te lo dejaría Y contra limbo ya no hay nada El argentino me cuenta pavadas Ha perdido sus misiones Y se queda en sus posadas Se queda en sus posadas Vale igual que tu cara Porque va a ser tierra colorada ¡Ay, ay, ay! Tenés razón Vos con After After con vos Claro que sí men Eso me da igual Porque al final no van a seleccionar Siempre es negro El que duerme en la terminal Y esto que es de hip hop Me suena liberal ¡Ok! Dale ese ruido ¡Qué batallón! Acabamos de ver ¡Qué locura! ¡Qué grandes! Terrible papá Las ganamos un rato No, así no, así no Jurados, tenemos resultados jurados A la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa After! Fuerte respeto para Limbo Terrible rapper ¡Qué grande! ¡Fuerte un río para Limbo Y para After! ¡After! ¡After! ¡Ya tenés tu premio! ¡Dejame ganarme el mío! ¡Dejate de joder! ¡Esa es la posa, eh! La actitud de este muchacho Hace todo ¡Mamá querida! ¿Qué se viene ahora? ¡Brother! Decime nomás Esta batalla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo me voy a quedar acá Y voy a escuchar Esa presentación ¡Richard Río, pagame el beat! ¡Por favor! Si es que pueden traer Un técnico Un arquitecto Porque acá se vienen Las estructuras Lo que es el destino ¡Argón! ¡Bravely! ¡Al escenario! ¡Fuerte es el ruido! ¡Que, que, que, que! Señoras y señores Batallón Ayer vimos 20 veces esta batalla Había sido el destino Les quería Acá Octavos de final Vamos a hacer el sorteo Para saber quién arranca A matar o morir Señores competidores Argón es el ganador De la regional CDE De la Eastground De ayer Bravely Fue el otro finalista Hoy por cuartos de final Se enfrentan Cuando Richard Tenga el otro Bumba Los visuales Ya están preparados Con 40 segundos Y el público Es el único Que falta A ver, a ver, a ver ¡Richard! Sí, 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 sí ¡Contigo, Diego! DJ Dale la mano arriba Dale la mano arriba Se la damos en 3, 2, 1 Ardón Este tipo se come la peli Por eso es que le gano Y es muy heavy ¿Querés que te gane a vos Creyéndote que sos Bravely? Prende la velita Que yo vine a guardar débil Vi que sos demasiado malo Alógate que Argon Es el gángster de este condado Dado que yo me aloqué Soy como el Diablo 3 Porque más de 3 veces Ya te he ganado Me ha respetado Soy el jefe infiltrado Vos en lyrics Solamente me has copiado Te crees que sos Timmy Pero este es mi time Ay, ay, ay El Argon te ha intimidado Última Última Argon te tima Tengo un team acá Y también en Argentina Con el after, después No regalaste a Andrés Te encontraste a la mejor fluidez Guillotina Cambio Cambio Bravly De todo Iniesta Y hoy en día De todo 5, 5, 6, 6 Check it out Un, un Un Yeah, yeah, yeah Hoy te muestro todo el sacrificio Porque no sabes de esfuerzo Hoy tengo que mostrarte El paso para el movimiento Es solamente el final de tu cuento Se lo elija el limbo Pero vos servís de ejemplo Porque es el complemento De lo que me pasa Yo también tengo mi propia casa Desde ese lugar parecerá la muerte del cholo Hay un cuerpo en medio de la plaza Solo sabe un cántel mexicano Pero bueno, aún así te lo digo No entendías que estoy loco, amigo Cuando desaparezcan esos miembros Ya verás, Marino El martillo de Thor Literalmente hasta el jurado no la entendió Pero bueno, hace falta la educación Y yo lo hago con retroalimentación Es solamente en cada momento No me falla cada aspecto La barra acá demuestra lo que siento Estaba enloqueciendo Trata de estructurarlo Pero con la incoherencia que yo mantengo ¡Tiempo! Ok Richard Cambiame el lead Visuales, 40 segundos Argon Argon, entrás directo sin contar el lead, ok Sin cortar el lead Ok Check it out, check it out World, world, world Yeah, 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 yeah Uh, uh Check it out Yeah, ey Oye, estoy tranquilo, no le contamino Hasta estaba contra limbo Voy casino No me importa, es un drogadicto Solamente se nota, idiota Que tu propia estructura es un algo logaritmo Porque todo acá le meto y me comprometo Es una prueba de fuego Y yo tengo la voluntad, también es aliento Soy el prospecto de tu mejor proyecto Así se lo hace Trata de rapearlo Vos solamente acá ya lo estás viciando Es solamente todo lo que le está pasando De tanto palabreo hasta él está convulsionando Sí, perfecto Ey, te fijas en ese error ¿Qué? Lo haré cuando te toque a vos ¿Cómo? Así que bueno, míralo acá, maricón El karma yo le enseño Incluso entrar a la ron Cambio Che, con este frío te enfriaré Te guiaré Con la mirada seguro te desviaré Por eso es que así haré Vos querías al limbo Dentro del limbo Yo no te pedí a vos Quería a Giaflex En la institución Porque el abon siempre tiene la distribución Como el Giaflex Así te guiaré O flexible Tres bribles a Gigi Buffon El amor en la comp De lo mejor Por eso es que este tipo no es enorme Yo en el hip hop estoy modo uniforme Sí o no, marino Vos un gatito del monte No me adivinaron la rima Tampoco vos lo hiciste en esta tarima Al estar imaginando cosas que ni vos sabías Porque mi voz cabrón Es la que a vos te rozaría Oh, shit Tiempo Qué locura Qué batallón Brutal Brutal Qué locos estos pibes Jurado Tiene la decisión tomada Vengan un poco más hacia acá Chicos Braveli Argon Hacia acá Hacia acá Porque la cámara Tiene que tomar al jurado Que se bañaron y todo Para hoy Ahí está Estamos listos Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Argon Argon Con unanimidad Señores Fuerte ruido para Braveli 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 Ok, señoras y señores Continuamos Última batalla de octavo de final Bien Braveli Última batalla de octavo de final Ok Sauquillo Versus Chia Fuerte ese ruido Hay cariño No hay cariño Gente Dale, dale, dale Dale, dale No es fácil estar acá Chicos No es fácil estar acá Vamos a hacer el aguante A los chicos El sorteo Puro Puro Maderrap Acá, papá ¿Quién comienza? Estamos listos ¿Quién arranca? 40 segundos Visuales Arranca Chia Flex Estamos listos Visuales 40 segundos Richard Rios El boom Chia 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 Flex Chia 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 Mano arriba ¿Qué? Mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Tres, dos, uno Rapper esquizofrénico La Y23 esquizolexico Lo tuyo no es estético Lo mío es rap tétrico Sabe que yo soy como un escéptico En vino el flaco Que te dispara con la 22 Eso es lo que traigo Es el flaco Toto Dicotitando Versos por el micrófono ¿Vos qué vas a decirme? ¿Qué vas a contarme? ¿Que saliste de algún parque? Yo también salí del under Eso es lo que hacemos todos Lo que vivimos es el rap real Y lo hacemos codo a codo Eso es textos por los que yo mejoro Porque hoy día por la lucha me condecorro Eso es lo que estoy buscando Por eso me paso día a día Todo el día rapeando Se preguntan qué melodía está sonando Te la cuento Es la del día Está ganando El día no está ganando Se acaba de rendir Dice que le cuento Le cuento muchas cosas aquí Que saliste del parque El micrófono parece que no funciona aquí Se está dando la ventaja Porque quieren cagarme Acá yo vengo a ponerme Y me enfrento a este parque Quizás no estés en el parque Pero si me pones a mí Te encuentro una cesta de tres Sigue ¿Qué querés decirme a mí? La melodía no la encuentro Ni siquiera en este en sí Sos tétrico Es cierto amigo Lo dijiste vos en tu primera Eso le digo Yo repito las cosas que vos dijiste Que tú decés que no te acordás del pasado Y eso es triste Tienes que aprender de lo que hiciste Y si te hiciste mal Tienes que corregirlo Por lo que perdiste ¡Tiempo! 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 ¡Otro bomba! ¡Britzer Ríos! ¡Otro bomba! ¡Cuidado! ¡No hay cariño, no hay cariño, gente! ¡Dale! ¡Para arriba, gente! ¡Ese es cariño, gente! ¡Ese es cariño, gente! ¡Y se le entramos, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Soc! Un minuto de silencio Aquí estamos en su funeral El Giaflex está tan flaco Parece un cadáver acá ¿Cómo? ¿Acaso no te han inventado este capas? Llegaste con el hambre Y te fuiste a cenar ¡Sigue! No llevaste ni un trofeo acá ¡Ok! Te viste a tropezarte Y ni siquiera avanzaste ¡Ok! Es algo triste Lo que me deportaste Mejor Andate a otra parte ¡Sigue! ¡Una más! Y me dijo que me disparaba ¡No veo la recortada! ¡Aquí hay pura pavada! ¡Ultimo! ¡Me habla de calle esta pavada! Pero ni siquiera Vino a nuestra realidad ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más quiere que le suelte A este puto flete No siquiera inerte ¡Ok! ¡Sos una peste! Vení acá y bañate mi casa Si querés ¡Ahora sí! ¡Cambio! ¿Qué me dice? Se me habla de la recortada Él editaba LSE Y no recortaba nada Él era el editor de la jornada Y después a Joel Le salió mal esa jugada Es lo que vengo a contar Mi parce Sabe que yo vengo Para del rap emanciparme Voy a independizarme Tiro freestyle del under Yo soy Boston Celtic Bienvenido a mi garden Check! Y no es en Madison Square Mi rap va sonando como Madison Suena bien Pero yo no me siento Marilyn Manson Saco un plon y me fumo uno y un par de mil fasos ¡Ay! ¡Ay! Por eso arden mis trazos Cuando entro todos saben cuánto valen mis pasos ¡Ay! Saben lo que pasa Que perdiste Traste al pozo ¡Tiempo! De una, de una Ok El jurado está listo Cuidado con el cable ahí Para dar su veredicto Jurado Me ayudan A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Giaflex Ok El equipo como Amazon Y las Μón Món ograph Y un Y Y Y Y ¡Ok!